Hoy te platico de algunas de las arañas más grandes del mundo. En primer lugar tenemos a las arañas gigantes conocidas como tarántulas, siendo las más llamativas por su tamaño aquellas que pertenecen al género terafosa, comúnmente llamadas tarántulas goliath, pues fácilmente superan los 20 centímetros y pueden llegar a tener un peso de más de 100 gramos. Algunos otros ejemplos de tarántulas enormes están las lasiodora, panfobeteus y cenestis, todas ellas terrestres y en el caso de las arborícolas están omotimo xotei, la tarántula tigre de tierra de malasia y algunas tarántulas ornamentales de la india como pesilotere ornata que fácilmente superan los 20 centímetros. En el caso de las arañas que no son tarántulas está por ejemplo heterópoda máxima las cuales alcanzan los 25 y hasta 30 centímetros, otras arañas de gran tamaño son ansilometes rufus, también algunas altamente tóxicas como las foneutra o las inofensivas tenus que pueden alcanzar los 13 a 15 centímetros. Por otro lado están las gigantescas e inofensivas triconefila o nefila, las arañas de seda de oro, por ejemplo nefila pilipes que alcanza los 20 centímetros o triconefila clavipes que pueden superar los 10 centímetros.